¡Qué hermosas son las horas a tu lado! Despierto y aun no estando no lo creo Tan solo tu presencia me ha cambiado Igual si fuera un niño tú me has guiado Tú eres pad y agua de mis sueños Tú eres luz de costos que yo anhelo Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Eres canto de armonía, de alegría y fe Eres luz de mis anhelos, todo lo eres tú Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Tu amor, más dulce que la mierda Tú eres pad y agua de mis sueños Tú eres luz de costos que yo anhelo Contigo mi sendero verdadero Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Eres canto de armonía, de alegría y fe Eres luz de costos que yo anhelo Eres luz de mis anhelos, todo lo eres tú Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Y tú, has cambiado mi laberinto en baile Mi vida, mi sueño, mi mundo, lo que quiero Tu presencia me ha cambiado Con tu valioso amor, al corrado lo pasado Mi vida, mi sueño, mi mundo, lo que quiero Tú eres alegría y fe, a ti quiero cantar Te voy a amar hasta el final ¡Huy! Y se formó la tiatra con chalí ¡Agárrate! Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, lo que quiero Mi amor por ti, Lele, y más tú te quedas miedo Mi mundo, lo que quiero Solo tu presencia me ha cambiado Mi mundo, lo que quiero Que sepa todo el mundo lo mucho que te quiero Mi mundo, lo que quiero Mi corazón Con guau ¡Feloso! ¡Feloso! Gracias por ver el video.